hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a conocer a salmon richards ya saben ese personaje que nos dijo este david queston que nos iba a presentar es un director ya saben michael es fanático de el antiguo cine de bainwood o de los santos bainwood lo mismo pero bueno y ya estamos en los estudios de bainwood para los que no sepan pues es una representación de los estudios universales que están en holywood bien gracias ya ya no he used to have three secretaries now i have to make my own coffee and give myself a happy ending see the ships are coming in but the walls will hold us nelson in naples i said marge ya cocksucker soler orion to devin western said you were a fan huge fan me michael devin western did he does he want you to bump me off no not at all he said you were retiring but might need some help on a movie only assholes retire michael him and my son they want to para que puedan convertir este lugar en condos o un parque de fútbol o algo. Pero este lugar es una fábrica de sueño. Bueno, tal vez tienen sueños diferentes. Algunos días, no me preocupes. Siempre dicen que nunca trabajas con niños o animales. Bueno, quiero añadirle a esa lista. Nunca trabajas con directores o actores. Esta foto me va a matar. Bien, ¿qué es? Está perfecto. Ok. Entra en Liberty City. Perdón, si me calles que estoy poniendo tensión a lo que está diciendo. Milton McElroy. Milton McElroy. No. 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 Bueno chicos, al parecer uno de los actores de el señor Solomon, desde que entré vía ese coche y lo quiero, pero bueno, al parecer alguno de los actores de Solomon Richards tiene un nuevo agente que es Rocco Pelosi, que de hecho este Rocco, si no me equivoco ya había salido en alguna de las tres entregas de la trilogía de Grand Theft Auto 4, creo no estoy muy seguro, pero, ah me dieron una estrella por robar el coche, bueno más bien es prestado, pero bueno, este, dijo que está filmando una, bueno vamos a contestarle tengo que verlos, sí, parecía obvio, quieres este los que le pido a este Pelociano? No, Dios no, es eso una opción? No, 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 no idea, no corte a nadie, solo enseñe él un poco de manera, también está en mi ojero de director, si te crees de, así que enseñe este panco un lento y traiga el talento de la edad, al principio en un ambiente más colaborativo, voy a ver qué puedo hacer, todos estarán en el club? He dicho que no es un club tanto como un ratito Anton y Milton deben estar ahí Y Pelosi está en camino para sacarlos Él les ha llevado a su abogado para firmar los contratoes Así que si escucha que hay alguien de los estudios viene Él va a salir rápido Ok, muy bien Tenemos que intimidarlos aparte Muy bien, también Ah, pues ya ven que dice que está filmando una película en el Liberty City Y así La vez pasada se me ocurrió entrar al cine Y Rockstar lo que hizo fue que utilizó los escenarios de los juegos antiguos Para hacer las películas que transmiten aquí en Los Santos Y de hecho Una de las que me di cuenta que está rarísimo Los escenarios son de Red Dead Redemption 1 Y de Liberty City también Y había otro, pero no recuerdo cuál era Pero el punto es que utilizan varios de los escenarios que ellos han hecho Para hacer sus películas Ahí está este roco Es el roco, el de Rossi Que es el representante de los actores Ok, ok Los dos y entretenimiento Ok, muy bien Llega hasta el helipuerto sin alertar a Rocco Ok, ok Ya saben que para que no nos escuchen Hay que Ir de ¿Cómo se le dice? En Cunclillas No, no es en Cunclillas En modo sigiloso pues De hecho Para los que no sepan Es un dato que yo no sabía hasta hace poco Desde el Grand Theft Auto 4 Y en este Cuando Hacía algún movimiento Veía que En el radar Se salía como que un circulito rápido Y ese circulito representa el ruido que haces Y el radio Que hace ese ruido O sea el radio que abarca ese sonido Y la gente que te va a escuchar Entonces Ya saben Mientras no salga ese circulito abajo En el radar En En su personaje Todo perfecto Ok Ya está Uno fuera Así Así es como les digo En modo sigiloso Para que nadie los escuche Ok Derecha o izquierda Derecha o izquierda Izquierda Ok Subimos Y con cuidado Que no haya nadie No, no hay nadie Ah, está perfecto Así podemos Oh ¿Qué queda aquí? ¡Fuera! ¡Pah! Le dimos un sedante Eliminan los enemigos Alertados Ya está Pues no hace falta ir por ahí ¿O sí? Pues no Por aquí se puede Ok Arriba Ahí está Ahí está el helicóptero ¡Uf! Pues No hace falta matarlo Sin nada Vamos, 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 vamos Y ya casi llegamos No creo tener el oro Porque uno se envió Que fue el que noqueamos ¿Estás preocupado? ¡Secco! ¿Te perdiste, Rinkles? ¿Quién es este jackass? ¡Ey, tú! Oh, resulta que estos chicos están en amor con su contrato Así que van a volver a la serie conmigo ¿Puedes creer en este maldito? ¡No! Ok, dale una al golpizar ¡Fuera! Eso Ok, ok Siento que hago más daño Si esquivo y después golpeo Uy Que solamente estar golpeando ¡Fuera! ¡Ah! Chamerito, chamerito, chamerito ¡Listo! Ok, perfecto Me parece un Un trato justo Vamos al estudio Y recuerden que aparte Tenemos que intimidar a los actores Entonces Vamos a darle un tour Por los saltos Que nunca van a olvidar Paz que Milton y Anton También de opinión Ok, ok Y vamos Podría pasar entre los edificios Pero no tengo la habilidad De volar tan bien Con este Michael Así que ¿Para qué le jugamos Al vivo? ¡Ah! Sí es cierto Bajo el puente No sé si Quieran Que haga un video En el que les muestre Cuáles son los 50 puentes Para que puedan Tener el logro Yo sí lo tengo Lo hice hace mucho De hecho pues por eso Tengo también el 100% En la otra partida Que les he mostrado Así que si quieren Pues puedo hacer un video En la otra partida Pues está aquí Este, este, este Y este Y este Y les muestro Cómo se hace Ok Ya saben Que este juego Está en todos los grandes favoritos Y los Red Dead Redemption Así que este juego Está lleno De Cosas secundarias Que hacer Sé que son como unos 25 vuelos a cuchillo 50 bajo el puente 50 piezas De nave espacial 50 piezas De cartas Creo que son 25 Piezas O 50 De submarino 25 Residuos También Que tienen que recoger 10 Tratados De Epsilon Program Que tienen que encontrar Que más Creo que son 10 fotos De la fauna salvaje 10 o 20 Peyotes Los que tienen que encontrar También Pues es bastante Entonces Pues si quieren Lo podemos hacer Y que en cada video Pues Pues estas son los No sé Todas las cartas Los pedazos De nave espacial Todos los Y así Así que Si quieren Lo podemos Hacer Ya saben Me lo dejan En los comentarios Pero esto sirve Como más tutorial No tanto Como un tipo Gameplay Pero bueno La sorpresa Tan maravillosa ¡Hazlo, mi chico! ¡Eres un artista! ¡Sélo! Y esta historia Es el mejor tipo de arte Un plato de dross Que vas a convertir En la magia ¡Tienes una gripe! ¡Te amo! Ok Ok Entonces Sullivan Milton aquí Tiene un poco de algo Que quiere decirle Dice Ah Yo solo Quiero decir Que Me siento Por cualquier Desprende Señor Y Me aprecio Todas las oportunidades Que me has dado ¡De supuesto! ¡De supuesto! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No, no No quiero decirlo No quiero presumir Pero ¿Era bien Si te diera un grito? Esta grita Parece curta Por alguna razón O otra Necesito Un productor Asociado Me aprecio Eso Hablaremos A breve Tengo que ir Ok Ok Entonces al parecer Ahora también somos Productores De la película Ok La vida de Michael Va viento en popa Su parada Ser Richards Asesino Silencio Ya ven Tenía que ser en silencio Pero bueno Nos vemos en otro video chicos Adiós Oh Man Man Alguال Atmos Man Bat Dam Min Br Atmos She S his an A